Entre otra información, para algunos analistas políticos y organizaciones de derechos humanos, la falta de accionar de la MAXI deja dudas en su labor. Veamos la noticia. Rato por Liebre siente que le están dando al pueblo hondureño. Según un analista político, el desempeño de esta organización de apoyo, la MAXI, ha dejado mucha insatisfacción por su actitud y la falta de coordinación, además de tomarse atribuciones que no le concierne, debido a que ellos son un ente con el único objetivo de acompañar la investigación y no de justicia. La opinión que yo tengo de la MAXI no es absolutamente favorable, porque su vocero se ha atrevido a hacer declaraciones sin tener las pruebas pertinentes. En su parte, Wilfredo Méndez dio a entender que menos palabras y más acciones debe de realizar la MAXI, porque de no investigar a los más grandes e influyentes grupos económicos y conspiradores que supuestamente han hecho tanto daño al país, esta no estaría cumpliendo su misión. A los más grandes empresarios, incluyendo grupos religiosos también, y a los grupos políticos y económicos que han hecho desastres en este país, entonces de muy poco servirá una presencia que se luchó en las calles. Hoy ahí está llegando el tiempo en el que da grandes resultados, o sencillamente cualquier otro pudo hacerlo en España. Tan solo 16 meses de haberse instaurado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, según distintos sectores de la sociedad civil, estos han dejado mucho que desear. Además, esperan que no quede en una triste historia más.